¿Cómo le va? Gonzalo Carvigioni, Estadio 3, DLT3, bienvenido a la ciudad. Y quería preguntarle qué significó para usted el cambio de gimnasia a Neuls y cómo está la parte física y futbolística. Bueno, muy buenos días. Bueno, la verdad es que es un salto muy grande poder llegar a una institución como esta. Un desafío grandísimo también para mí, así que muy feliz por este paso en mi carrera, así que tratar de aprovecharlo, tratar de hacer la lectura de un club tan grande, así que muy contento. En cuanto a lo físico estoy bien y se está la pretemporada, la gimnasia a disposición y lo político también, así que esperando el momento y muy contento. Maximiliano, buen día. Te quería consultar cómo estás desde lo físico, digo, para poder estar o no en el próximo partido que va a ser con Platense, y por qué te definiste y te decidiste por Newells. Buenas tardes, buenos días, Colón. No, estoy bien, estoy a disposición, esperando la oportunidad de cuando el técnico decía que estaré. Estoy bien, estoy contento, así que nada, esperando la posibilidad. Y bueno, en cuanto a venir al club, ni lo dudé, así que estoy muy feliz de estar acá. La tarea, como dije recién, estará a la altura de un club tan grande como el Newells, así que esperando la oportunidad para poder demostrar. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Coco Paradiso te saluda de Sentimiento Deportivo y Pressing Deportivo. ¿Cómo andás? Buenas, buenos días, estoy bien. Bueno, Maxi, te quiero preguntar, ¿qué pudiste hablar con el entrenador? ¿En qué posición te ves dentro del campo de juego, viendo el esquema que ha mostrado el equipo de Gamboa en los partidos que ha podido disputar en este torneo? No, no, a ver, muy poco. Y esperando la oportunidad, que ojalá que sea rápido, un técnico muy motivador, que está encima del jugador, exigiendo el máximo, así que aprendiendo, aprendiendo, de todos mis compañeros, esperamos a estar a la altura. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Ramiro Esposito, de 105.9. Muy buen día. Bueno, preguntarte cómo estás de lo físico, de lo futbolístico, cómo fue tu pretemporada en gimnasia, y bueno, lo mismo está el eje del colega, ¿qué es lo que pretende Gamboa de vos para el ataque rojo-negro? Se cortó un poquito, pero más o menos, desde lo físico estoy bien, me encuentro en un... muy bien, hice toda la pretemporada, como te dije, en gimnasia, la parte del grupo, con todos mis compañeros, nada más que no... hice los amistosos, todos, no son los minutos, pero bueno, como dije recién, esperando la oportunidad, trabajando tranquilo, en silencio, así que... esperando la posibilidad, que tampoco estoy desesperado, con el técnico lo decida, será, y bueno, si no, trabajar para esa oportunidad, que espero para demostrar que estoy preparado para estar en este club, y bueno, estoy muy contento. Maxi, ¿cómo te va? te saluda Julián Zapata, de Radio Cadena Ovasión. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué sentís que le podés aportar a este New Wells, que viene, digamos, en racha positiva, desde tu lugar, desde tu perspectiva? Bueno, mis características son, de un jugador que no va a dar una pelota por perdida, soy un jugador rápido, que le puede dar tanto un ataque como un defensa, me gustan mucho también trabajando en la parte defensiva, así que, como dije recién, esperando la oportunidad, todavía no tuve ningún partido, así que, esperando la posibilidad para jugar, y, después lo que es para el uno, para que se prepara el mundo. Maxi, buen mediodía, ¿cómo te va? Te saluda Danilo Álvarez, de Por Amor a la Camiseta. Hola, buen día. Buen día. Te quería consultar, más que nada, ¿qué objetivos tenés, o le has pensado en New Wells, en lo futbolístico, en lo personal, que te hizo llegar hasta acá, a este club, digamos, ¿qué objetivos te planteás, en esta nueva etapa de tu carrera? No, obvio, tratar de jugar, tratar de estar a la altura, como dije, de este club, de todos mis compañeros, que, que para él, tienen un club tan grande, como dije, una posibilidad hermosa, tratar de aprovecharla, en un gran salto, en mi carrera, poder llegar acá, y, y bueno, nada, nada más, esperar que me toque, y, tratar de estar a la altura, de este club. Maxi, te quería preguntar, porque bueno, tuviste, la posibilidad, de tener, justamente, a, a Diego Armando Maradona, como, como técnico, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Qué cosas te, te aportó Diego, en su momento, de técnico, como justamente, un ganador de gimnasia? Sí, sí, fue, algo muy lindo, tener la posibilidad, de, de compartir el día a día, con Diego, fue, fue hermoso, de los momentos que, que vivimos ahí, en gimnasia, con, con el Diego, los, los recibimientos, de, 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 de todos, de todos los detalles, cuando vinimos para acá, también, fue, fue hermoso, así que, me quedo con eso, con, con los momentos lindos, tratar de, de disfrutarlo, a él, fue muy lindo, y, y bueno, aprendiendo, desde el más grande, de todos, así que, que bueno, fue, una experiencia muy, muy hermosa, y, la disfruté mucho. Jonathan. Maxi, buen día, buen día, Johnny Fagundes, para, estamos en vivo, en la radio 93.5, bueno, bienvenido a Rosario, bienvenido a Neubels, te quiero consultar, por estos partidos, que viste de Neubels, y en cuanto a tu posición, que le podés aportar, vos al equipo. No, es un Neubels, agresivo, que, que no te dan, ni una plata por perdida, que intentas jugar, donde la tienes, la verdad que, como dije recién, yo soy un jugador, mis características, son no entregar, no entregar ruta, trabajar con el equipo, ser un luchador, y, y, crecer en el partido, eso te lo da, ahí, el momento, cuando se puede jugar, se juega, cuando no hay que, cuando no se puede jugar, hay que trabajar, y bueno, yo me quedo estricto con eso, trabajo, y, y entrega, nada, eso. Maxi, te pregunto, por, por la cantidad, por, cómo podés aportar a Neubels, los goles, vos creés que, con tu llegada al área, con tus desbordes, podás, complementarte bien, con el resto de los delanteros, con Juan Fernando Garro, con Ignacio Escoco, Sí, sí, ojalá, que me toque la posibilidad, y poder, compartir plancha con ellos, son, grandísimos jugadores, bueno, como dije, trataré, estar a la altura, de todo ello, y, trabajando, con el equipo. Maxi, te quería consultar también, bueno, cómo fue tu llegada, a la, a la ciudad de Rosario, como, si podés comentar un poquito, acerca de eso, y que pudieras comentar también, acerca de, bueno, la posibilidad de compartir, cancha con Nacho Escoco, y, y jugadores de, de su calibre. Sí, bueno, me encontré con, con una ciudad muy futbolera, que lo vive, muchísimo, así que, eh, contento por eso, es lindo también, y, tener la posibilidad de jugar con estos jugadores, es hermoso, la verdad es que, que es mucho, eh, poder, eh, compartir el día a día con ellos, tratar de aprender, de, de, de todos estos placas, así que, muy contento, muy feliz, disfrutando, el grupo me recibió muy bien, el cuerpo técnico también, así que, tratar de, de disfrutar de, de todas estas cosas que, que me están pasando, y, bueno, con la responsabilidad que, que se merece, pero, pero siempre disfrutando de, de, de estar acá, de estar rodeada, de todos estos, de estos monstruos, así que, muy feliz. Maxi, te escuchaba hablar al principio de, de la conferencia, y bueno, mencionaste que es un salto muy importante en tu carrera, tu llegada, a Newbess, pero, consultarte por, por objetivos personales, tal vez que tengas, en este nuevo paso por Newbess. Como dije, tratar de, de afianzarme, tratar de, de, de jugar, que es lo, lo que vengo, lo que vengo a buscar, así que, tratar de, de jugar, de aportar lo mío al equipo, al cuerpo técnico, y, y nada, disfrutar de, de estar acá, la verdad que estoy muy feliz. Gracias.